Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy les traigo una reseña breve acerca de una actriz Ella se llama Jasmine Days Ella pues tiene redes sociales Tiene su cuenta de Twitter En su cuenta de Twitter ella tiene 9.900 seguidores actualmente Ella pues según lo que pude investigar es de Estados Unidos Y también según lo que pude averiguar Empezó a trabajar como actriz desde el año 2021 Y desde ahí hasta la actualidad Ha seguido trabajando, interpretando una gran cantidad de papeles y personajes En la apariencia el color de sus ojos es color marrón El color de su pelo es rubio El look que suele utilizar en cada una de sus interpretaciones Suele ser el cabello lacio, largo, rubio Tiene un rostro muy bonito y tiene una figura también bastante atractiva Bastante simpática Ha venido trabajando en estos años que lleva como actriz para numerosas empresas Bueno, no en estos años sino en este poco tiempo Que lleva como actriz para varias empresas populares, conocidas Y que tienen ya bastante tiempo en el medio Que se dedican a todo el tema de la actuación Y eso está haciendo que esta actriz pueda dar a conocer su trabajo Y que pueda también ganar más seguidores en sus redes sociales No sabemos cuánto tiempo más esta actriz vaya a continuar en el tema de la actuación Así que le deseamos lo mejor de los éxitos en todos sus proyectos Y en todo el tiempo que continúe en esta carrera Esperemos le vaya súper bien Si no la conocías espero que mediante este video Hayas podido saber un poco más acerca de esta actriz Y si quieres seguir viendo más reseñas de otras modelos o actrices Puedes suscribirte a este canal activando la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video